Expansiones y adquisiciones, a lo largo de los años, Caterpillar ha adquirido y desarrollado diversas líneas de productos, incluidas excavadoras, tractores de orugas, cargadores frontales, motores diésel y equipos de minería. Innovación, Caterpillar ha sido reconocida por su enfoque en la innovación y la tecnología en la fabricación de maquinaria pesada. Ha desarrollado numerosas tecnologías avanzadas, como sistemas de control electrónico, sistemas de telemetría y automatización en la operación de sus equipos.